La ex ministra de Educación, Marilu Martans, está con nosotros. La señora Martans fue una de las tantas ministras de Educación que defendió la Reforma Educativa y que apoyó, junto con ministros de otros gobiernos, otras líneas políticas, el hecho de que teníamos que avanzar en materia de calidad educativa. De todos los peruanos que nos vemos frustrados con estas medidas, no me puedo imaginar más frustración que la de los que tanto les costó avanzar y ven que el día de hoy se retrocede. Marilu, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, Pati. No, a ti. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco el daño que nos puede estar haciendo todos estos retrocesos que estamos teniendo en lo avanzado, no a la velocidad que hubiéramos querido todos, pero sí en lo avanzado ha habido retrocesos. Y definitivamente esta contrarreforma que ya viene presentándose con fuerza en los últimos años, nos afecta y nos afecta mucho. Yo quisiera, Pati, añadir a lo que tú has dicho un poquito como yo lo entiendo, ¿no? Como a mí me gusta entenderlo. Es como que yo vaya a pedir una junta de médicos que me digan si el proceso que han hecho, el proceso de salud que han hecho con mi hijo es el adecuado y el consejo de médicos me diga, mira, ¿sabes qué? Un ratito, vamos a ver, los que hicieron el proceso de curación de tu hijo y que además resultó malo, fueron estos médicos. Vamos a decir a ellos que vengan acá y digan si fue correcto o no correcto lo que hicieron. Entonces, ¿cómo podemos decir que, cómo podemos hacer realmente objetivo un proceso, una evaluación, un licenciamiento si los que han hecho bien o mal son parte de los que van a decir qué hacer? Ese es uno de los grandes golpes que le están dando a los avances que hemos tenido, Patricia, en los últimos años desde la creación de la ley universitaria que una de las cosas que se avanzó en esta ley universitaria es la creación de una superintendencia que vele por la calidad de la educación superior de nuestros jóvenes, nuestros estudiantes y que además no solo vele por la calidad sino que fiscalice, que se hace lo que se tiene que hacer y que licencie a las universidades o a los programas de educación superior que cumplieran condiciones básicas. Yo no estoy hablando de grandes condiciones de las universidades del mundo, sino condiciones básicas. Básicas. Teníamos, Pati, imagínate que en el 2016 teníamos casi, casi 150 universidades con algunos programas de educación superior en el Perú. Éramos de los países que más universidades tenía en cuanto a la población que tiene. De esas casi 150 universidades, la SUNED hizo un trabajo muy minucioso. Es verdad que empezó lento, es verdad que estuvimos aprendiendo en el camino, es verdad que habían dificultades, pero también es verdad que lo superamos juntos. No solamente la SUNED o el Ministerio de Educación, sino las mismas universidades que hoy defienden, defienden la ley universitaria, también fueron parte de todo este proceso y hoy podemos garantizar que tenemos ya más de 95 universidades y programas, ¿no?, que tienen, que cumplen con las condiciones básicas de educación. Hoy podemos asegurar que la evolución de la producción científica peruana incrementó como nunca había incrementado en los últimos años. Hemos tenido investigación bajísima. La esencia de una universidad es la investigación. Así es. Y no investigaban, Pati. Las universidades no investigaban. Bueno, no quiero hablar, por favor, de todas, pero la gran mayoría no tenían todas estas muestras, esta evolución de una producción científica. Tenemos más docentes investigadores, tenemos más publicaciones académicas y algo importante que también a partir de esta ley se logró es un presupuesto, un presupuesto que se daba a las universidades nacionales a través del Ministerio de Educación y del apoyo y el acompañamiento del Ministerio de Educación para que hubiera una mayor y mejor inversión en la educación de nuestros jóvenes. Entonces, todo esto fue a raíz de la ley universitaria. Todo esto ha sido a raíz de una superintendencia que vela por el buen funcionamiento, que es la SUNEDU, ¿no?, y que es imparcial, es imparcial, como debe ser cualquier regulador. Entonces, sí es un golpe fuerte, sí es un golpe muy fuerte, es un retroceso muy grande y la verdad que yo me acuerdo un poquito, mi abuela, y yo sé que tú también querías mucho a tu abuela porque además he leído lo que escribiste sobre ella, fue muy lindo. Gracias, Marilu. Mi abuela hablaba de leguleyadas, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué quien propone y quien pelea por una ley después la cuestiona y la lleva al Tribunal Constitucional. O sea, no hay que ser de verdad muy conocedor de eso para darse cuenta que aquí había una muy mala intención y esa definitivamente ha terminado en la declaración infundada del Tribunal Constitucional. Realmente es como desolador el panorama porque además pareciéramos no entender que, por ejemplo, acabamos de tener que padecer todos los peruanos una clase política que entró al gobierno y yo no voy a decir que todas las personas que fueron designadas en puestos probablemente sin reunir los requisitos eran corruptas. No, eso me parece una generalización que hay que separar pero claramente vimos una falta de experiencia y una falta de formación en personas no estoy hablando del presidente de la República que es presidente de la República que tenían doctorados maestrías dos maestrías que claramente tú dices por Dios que han aprendido puede que uno no tenga formación que no tenga experiencia política pero hay ciertas cosas que simplemente doctores que hablan médicos que hablan de cosas absolutamente inaceptables que uno ve que no hay ningún rigor en la formación una mala educación no es un tema de oferta y demanda es un tema que le pasa una factura enorme a un país enorme porque esas personas el día y mañana construyen puentes dirigen una nación administran una empresa ponen una clínica ni siquiera es solo sector público ¿no? Así es, Pati y yo quiero también recordar a la población recordarle a los jóvenes que finalmente son los afectados porque las universidades son casas de formación en su mayoría de jóvenes que hacen muchos esfuerzos en las familias para poder llevarlos porque para pagar y para que los chicos se mantengan digamos con una rigurosidad en el estudio yo quiero recordar por ejemplo esa universidad que era una fachada de cartón yo quiero recordar por ejemplo esa cantidad de títulos que se empezaron a dar a los estudiantes sin tener los requisitos mínimos de logros de aprendizaje yo quiero recordar universidades como las que encontrábamos encontrábamos Universidad Harvard encontrábamos una Universidad Harvard en la selva encontrábamos tantas cosas que la SUNED hizo un trabajo muy loable se puede mejorar todo se puede mejorar pero que realmente que realmente se hizo un gran trabajo se hizo teníamos universidades Pati con programas con programas de estudio de 30 años de antigüedad o sea teníamos doctores formándose con 30 años de lo que se estudiaba hace 30 años entonces hubo una actualización de todos los programas de estudio hubo una una exigencia de condiciones básicas de infraestructura teníamos estudiantes que estudiaban tal vez en espacios que eran hasta peligrosos para su salud no tenían laboratorios entonces eso es una cosa y la otra es se asignó un presupuesto para poder mejorar la investigación los docentes la preparación de los docentes entonces todo eso hoy se pierde se pierde todo eso hoy se pierde se retrocede a una a un modelo ANR donde encontramos estas 150 universidades con universidades con fachadas de cartón con universidades con 30 años de antigüedad de sus programas con universidades que enseñaban medicinas sin tener laboratorios de medicina estamos retrocediendo a eso y estamos retrocediendo a que quienes dirigían esas universidades sean quienes tomen la decisión de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que van a estudiar nuestros jóvenes y cómo va a ser el futuro profesional universitario de nuestro país una tristeza porque además ni siquiera se protege a la persona que está como bien decías Marilu haciendo una inversión y que merece así como cuando uno paga por ejemplo por una banda ancha para que la línea de internet tenga no sé tanta velocidad ¿qué cosa hacen los organismos reguladores? exigirle que por lo menos haya un mínimo de esa velocidad si es que no se puede alcanzar el máximo que te están ofreciendo bueno ese tipo de cosas tan sencillas que nosotros sí reclamamos cuando se trata del internet no reclamamos cuando se trata de la educación increíble Marilu preocupa especialmente la educación escolar dos años fuera del colegio ha sido un exceso por donde se le mire y claramente para quienes tenemos hijos en el colegio todavía por más esfuerzo que hagan los chicos han regresado a las aulas desnivelados unos a los que la educación virtual no les generó mayor problema otros que han perdido habilidades fundamentales de lectoescritura comprensión ya ni digamos los datos porque yo siempre digo los datos finalmente están en internet habilidades ¿no es cierto? racionamiento matemático capacidad de análisis comprensión lectora ¿cómo se recupera? y además una cosa que desespera es que han vuelto al colegio y cada dos segundos declaran feriados se suspenden clases por cualquier cosa como que no hubiera una conciencia que hay un tiempo que recuperar ¿hay alguna iniciativa en ese sentido donde también se ha retrocedido aunque hay que decirlo por otras razones ¿no? a ver si Pati es un poco complicada la situación y definitivamente la pandemia que fueron dos años de pandemia en el 2020 y en el 2021 nos encontró con brechas ¿no? nos encontró con grandes brechas en educación en género en tecnología en salud en fin pero lo que sí es importante y los números son importantes Pati porque si bien los podemos encontrar en internet los números son importantes porque son objetivos no son emociones no son pareceres son objetivos así es y lo que tenemos que enmarcarnos es que dos años de pandemia 2020 y 2021 fuimos el país que primero cerró sus escuelas y estamos siendo uno de los últimos que aún no las abre todas porque en el 2022 Pati muchísimas escuelas no abrieron y no abrieron porque no tenían la infraestructura apropiada porque no habían pagado servicios básicos de luz agua o porque simplemente los profesores no llegaban entonces yo a eso le sumo casi tres años casi tres un año más porque no yo estoy segura que el Ministro de Educación no puede decir cien por ciento de nuestros estudiantes han regresado a las aulas no no es así y te lo digo porque tengo este la triste la triste oportunidad de escuchar a madres y padres de familia que me llaman y me dicen Marilu mis hijos no regresan al colegio porque el colegio no está listo Marilu mis hijos van al colegio pero no hay profesores Marilu yo no quiero que vayan mis hijos al colegio porque mi hija está con su menstruación y no hay baños para que esta niña pueda esta niñita pueda atender su higiene personal entonces hay hay una una fuerte crisis y una brecha más amplia en estos temas pero además Pati si me gustaría enmarcarme y y ojalá que la nueva gestión pueda esclarecer en educación puede esclarecer esto porque tú sabes que este año se presentó un informe de la UNESCO ¿no? en la que hacían daban cuenta del avance que habían tenido los países en cuanto a los compromisos para los objetivos de desarrollo sostenible ¿no? que garantizan que garantizan que en el 2030 nosotros vamos a tener una educación de calidad de equidad para toda la vida para todos nuestros estudiantes ¿ok? presentan el informe y la lamentable sorpresa el Perú es uno de los tres países de Latinoamérica cuyos planes educativos no tienen metas no tenemos metas entonces si no tenemos metas ¿en qué estamos trabajando? en apagar incendios eso es lo que hacemos apagar incendios pero no hay una meta no hay un objetivo no hay una planificación estratégica hacia algo que queremos llegar que es esa educación de calidad para todos el Perú es uno de los seis países con menor presupuesto de educación en toda la región ¿no? está Haití está Cuba está Nicaragua y ahí estamos nosotros en los que menos y no es que se trate de dar más plata con plata sino tenemos que tener planes ambiciosos pero realizables y con como tú dijiste Pati con equipos técnicos que tengan la capacidad de implementar esas metas ocho de cada diez locales educativos en nuestro país según el Ministerio de Educación están calificados en riesgo Pati y otra cosa importante son los docentes el cincuenta y siete por ciento de nuestros docentes Pati está el cincuenta y siete perdón el treinta por ciento de nuestros docentes está ya en edad de jubilarse ¿no? y solo el diez por ciento está entrando llega a los treinta años quiere decir que la carrera docente no es atractiva ya a los jóvenes en general y que tampoco atrae talento o lo retiene entonces hay que trabajar por supuesto con los estudiantes la salud emocional la salud mental de los estudiantes que en esta pandemia ha sido muy golpeada muchos de ellos Pati han perdido familiares la situación económica de ellos de muchísimos estudiantes está en crisis han estado aislados mucho abuso también de niños y niñas entonces la salud mental y emocional tiene que ser una también de las prioridades de educación por supuesto con el con el Ministerio de Salud pero tiene que ser una de las prioridades entonces tú me preguntaste empezaste ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? primero un análisis real objetivo de la situación identificar dónde están todas esas brechas que han incrementado con la pandemia en temas de aprendizajes de salud mental de infraestructura de docentes ¿no? y después poner metas claras poner ambiciosas realizables y equipos técnicos que nos puedan hacer salir de este pantano en el que hemos caído en estos años ¿no? y poder dar brindar un derecho fundamental que es la educación para todos y todas los peruanos de acuerdo Marilu y un congreso que no entorpezca todo lo que un ejecutivo repito y esto es tristísimo con un trabajo coordinado consciente algunas veces mejor otras no tanto pero siempre hacia el mismo lugar de distintos ministros de distintos gobiernos de distintas miradas habían empujado en el mismo sentido bueno Marilu muchísimo por hacer confiemos en que se empezará a retomar el rumbo y bueno a tener paciencia a respirar hondo ¿no? porque finalmente hay que regresar a la senda que se había marcado ¿no? y te agradezco Pati de verdad todos tus comentarios porque es lo que está pasando es lo que está pasando y no podemos dejar de mirarlo por las urgencias del corto plazo estamos realmente hipotecando el futuro de nuestros niños nuestras niñas porque no estamos viendo el retroceso que estamos retroceso ni siquiera obstáculo retrocedemos desde el congreso en los avances que hemos podido tener muy bien Marilu porque además aquí hay una frase que tendremos que acuñar a punta de insistir cuando se dice no se puede atender lo urgente no se puede atender lo importante por atender lo urgente a ver si vamos atendiendo que la educación está en una situación que siempre es importante pero ahora es urgente o sea ya no es un tema de largo plazo que tenemos que ver cómo mejoramos hoy si no mejoramos hoy si no atendemos la urgencia hoy lo que nos espera es un futuro bastante complejo muchísimas gracias Marilu siempre por el trabajo por el entusiasmo por el esfuerzo y nada a no cansarse que a veces se dan ganas de cansarse un feliz año Marilu para ti para toda tu familia feliz año feliz año para todos tus seguidores también gracias gracias